Tuna, al gran baile de la fiesta llega toda la verdura, los nabos de dos en dos y las colas de una en una. Llega la blanca cebolla con su peinado que usa y trajo de compañero a don Ajo de Chacuba, a doña Selga, a don Pepino y a la linda Coliflor. Llega el cóndex y tomates sentándose en su peinado, al lado de don Chayote, el saludo de don Nejote, la príncipe Sirihuela y el duque Zapote Blanco llegaron y se acabó la, 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 se acabó. Otra vez. Don Blávano de la Huerta se casó con Doña Lechuga y sirvieron de padrinos el cilantro y la aceituna. Al gran baile de la fiesta llega toda la verdura, los nabos de dos en dos, las colas de una en una. Llegó la blanca cebolla con su peinado que usa y trajo de compañero a don Ajo de Chacuba, a doña Selga, a don Petrino y a la linda Coliflor. Llegó el cóndex y tomates sentándose en su petate, al lado de don Chayote y a saludo de don Nejote, el príncipe Sirihuela y el duque Zapote Blanco llegaron y se anunció la llegada de la gran reina Granada.